Si eres odontólogo y quieres mantenerte al tanto acerca de noticias, acontecimientos y eventos del área, oltiental.cl es tu lugar. Bienvenidos a una nueva era en Odontología Online. Únete a nuestra comunidad de odontología. En Facebook, en Twitter, y en YouTube. Regístrate a nuestra web y recibe todos nuestros contenidos en tu correo electrónico. Suscríbete a nuestro periódico de odontología y recibe la edición impresa en tu clínica dental. Comparte tus casos clínicos, columnas de opinión y todo lo que consideres un aporte para la odontología. Porque webdental.cl lo hacemos entre todos. Visítanos en webdental.cl un nuevo concepto en odontología online. También disponible en Google Play. Visítanos en webdental.cl un nuevo concepto en tu clínica dental.cl 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 un nuevo concepto en tu clínica dental